Una investigación llevada a cabo por periodistas noruegos revela que existen equipos de espionaje en el centro de Oslo, desde los cuales se podrían estar interceptando celulares de políticos y ciudadanos. No se descarta la posibilidad de que hayan sido colocadas por alguna agencia de inteligencia extranjera. Periodistas del diario Of Temposten fueron quienes lograron localizar, con la ayuda de dos empresas de seguridad, el lugar exacto donde se encontraban estas estaciones de telefonía móvil falsas. Según el rotativo, los aparatos, también conocidos por el término en inglés Inksikatser, se hallaron cerca del Parlamento noruego y de la residencia del primer ministro. Los dispositivos probablemente se emplearon para vigilar los movimientos de funcionarios de alto rango que entran y salen del Parlamento, oficinas gubernamentales y otros edificios de la zona, indica el rotativo. También es posible que se utilizaran para interceptar llamadas telefónicas. Después de que el informe de Of Temposten saliera a la luz, el Servicio de Seguridad noruego abrió una investigación. Bajo la ley noruega, solo la Agencia Nacional de Seguridad y la Policía están autorizadas para utilizar equipos de esplenaje. No puedo asegurar que se trate de una agencia de inteligencia extranjera, pero sí puedo decir que sabemos que las agencias de inteligencia extranjeras cuentan con este tipo de equipos, señaló Arne Tristia Noxtoyle, del Servicio de Seguridad noruego, al periódico de local.